Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos a comenzar también con el programa Couverture Santé Universelle con la categoría de mamas y de niños les accouchements sont devenus gratuits et seront gratuits sur l'ensemble du territoire national ¡Suscríbete al canal! 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 para cumplir los rangos de nuestra armada. Nos hemos ya recibido 40.000, hay que aún se engañar más. Nos hemos formado la Reserva de la Defensa para encadrar los oasalendos y les permitirán de renforcer sus capacidades. Hoy, hemos nomado los coordinadores de esta Reserva de la Defensa. Il y a notamment el general Padiri, un hijo del país, que ha mostrado su amor y su sentido de su sacrificio para su país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.